¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me encantan los retos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a partir de la exposición te ha dañado un poco el hombro, sí, sí, y creo que habrá que amputarlo, porque si no se va a coagular y una infección del carajo, sí. Habrá que admitirlo. Sí. Vamos. Genial. Bien, rembaremos un poco las cosas con mi botiquín. Bien, bien. Tú aguante. Vamos. Rápido. Rápido, no me metas pisa, coño. Bien, bien, le pongo el soporte. Bueno, preparado para la apuntación. No hay más despacio. Por favor, ¿eh? Vale. ¿Usted prepara así? Bueno. No se preocupe, esto es para el cuchillito. Sí, sí, sí. Oh, sí. O sea, sí. Bien. Voy a echar un poco de esto, porque si acaso, como si fuese alcohol, pero usted no se preocupe. Sí, por aquí. Sí, sí. Muy bien. Muy poco para usted. Sí. Muy bien. Bueno, empezamos con la distracción. Sí. Muy bien. Muy bien. Usted siga contando. Usted sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Usted mantenga con su brazo, sí. Con la sección lo tienes, sí. Vamos, si tengo tiritas. Oh, sí, me quedan tiritas. ¿Tiritas? Sí. Pero qué coño. Pues lo que pasa es mi mecaña. Bien. Ya está. Ya está corradito. Ahora, está me salvo. Muy bien. Finalmente, tuve que admitirlo. Pero se puede ser optimista. Nadie puede decirle que le meto a mano a mi mujer. No, no, no. Chip, dip, dip, potato, chip, dip, dip.